Aplausos This is the first set of the big pink match Espanola Valley versus Santa Fe High School All the way! Still happy What? Such an Lich! Such an Lich! Pouper! 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 Good practice, for Bluecaise San Andreas! ¡Suscríbete al canal! 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 y la segunda vez, la segunda la segunda. D'crisp Es como si hagan cuatro. Dane por sí y la segunda. ¡Gracias! 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 7-5 Espinola Valley. ¡Gracias! Puto Sada Hedga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caya Elena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! 13-11 is the Real Valley ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el segundo segundo 5, Adriana Sarasán. En el segundo segundo, Kusina Tadeta. En el segundo segundo, Tadia Amor. El segundo segundo, Tadia Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 21-19. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Freaka Eats! Set point in the Mets, 26-25. Set one goes to Saturday High, 25-27-25. This is the start of the second set. 2-1, the Mets. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Serving the number one, Elena Salazar. ¡Gracias! ¡ Poker! ¡Pensar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Una de Charge, ¡Gracias! 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 17, 10, giving it back. . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuérrez! ¡Portez! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 22-16, Dina Nets. Dina Nets. Mariela Murzale. ¡No, Sabrina! ¡Ya! ¡Do it again! ¡Do it again! ¡No! ¡Right there! ¡¡No! ¡No,ificación! ¡Ya! ...Payden Albuquerque, Rosario y Andres. En Cloque, Rosario y Andres. de atroce, Andres, y Zimbia, y Andres, De atroce, and Rosario. Sustí vena, Rosario y Andres, de no way a full-world. ¡Gracias! 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 ¡Set point! ¡Zalhoubri! ¡Set point! the Nets 24-18 ¡Suscríbete al canal! 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 La ex-mobile es Ben Palacio. 25 de La Valle. La ex-mobile es la ex-mobile. 3-1 Espanola Valley. 3-1 Espanola Valley. 3-1 Espanola Valley. 3-1 Espanola Valley. 0-3 Espanola Valley. 2-3 Espanola Valley. 3-1 Espanola Valley. Número 2, Sevilla Naranjo, serving together, Sevilla Naranjo. Número 4, Número Tapia. Número 4, Número Tapia. y en la red de la red sider. Serving en la cruz, en la cruz. Coles-Gordia. ¡Suscríbete al canal! ¡Nice one! ¡Suscríbete al canal! La primera es la primera en la primera en la segunda en la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Nine-five, Espanola Valley! ¡Suscríbete al canal! 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 12-7 es Mandela Milley. 2-7 es Mandela Milley. 3-7 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 es Mandela Milley. ¡Suscríbete al canal! 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 2-2, 1-2, 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. Point, your answer is for Santa Ana Marie, Keita Eleda. ¡Ponso! ¡Ponso! ¡Gracias! ¡Gracias! 23.14 Tit�� Esc Gospel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1, Ivana Sosada. 7-4, Cleveland-NZ, Número 14, Sabrina Rosada-Cranmer, Servicio, Número 10, Joaquín González. 3-4, Cleveland-NZ, Número 14, Sabrina Rosada-Cranmer. Well done by the A.S. in the 13th, Sabrina Rosada-Cranmer. And now it's a student, Drana Rosada. ¡Gracias! 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 Welcome to the first Jeremy Patria. ¡Gracias! Conexiondorce, Navarro de 13, Conexiondorce. ¡Conexiondorce, Navarro de 13! ¡Gracias! 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 34-0 de defense, number 4, Erie Kofiheira. La primera es la segunda es la primera es Calea Espinoza, la primera es la segunda es la segunda. Número 7, Kaila Salasada, waiting for your three minutes, Número 1, Daniel Palacio. Número 1, Daniel Palacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Ricardo, ¡Gracias! ¡Gracias, Ricardo, ¡Gracias! Fight after the next 34, the D-Mames. ¡Gracias! ¡Gracias, Fernando. ¡Gracias, Ricardo, ¡Gracias! La segunda parte es Anne Hargrove. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el segundo minuto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Manette. ¡Nice! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! La máxima, la máxima, la máxima. His team remains at the top, and at the third quarter he'll entertain Gordon Nupoy. The score is tied at 18. 2018 Demon Nets. ¡Gracias! 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 21-20 Francia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 23-23 La Nets point en la Nets 24-23 La Nets point We're back to Deuce 24-24 4 4 5 6 3 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 19 10 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor Cruz Phillips, la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2-1, Espanyola Valle. 2-1, Espanyola Valle. 4-1, Espanyola Valle. 4-2, Espanyola Valle. 3-1, 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 Espanyola Valle. 4-1, Espanyola Valle. 3-1, Espanyola Valle. 3-1, Espanyola Valle. 4-1, Espanyola Valle. 4-1, Espanyola Valle. 4-1, Espanyola Valle. 4-1, Espanyola Valle. 5-1, Espanyola Valle. 5-1, Espanyola Valle. 5-1, Espanyola Valle. 5-1, Espanyola Valle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! El presidente de la Universidad de Madrid, el presidente de la Universidad de Madrid, Coriña Nantoya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 13-12, in the Nets. Nets point, in the Nets. 13-12, in the Nets. Everybody keep making it! The other game of the Nets goes to the D-Mets. 15-12, and your D-Mets win the match. 3 sets to 2. The Nets goes to the NBA's! The Nets goes to the NBA's. 2 sets to 3. Gracias.